En colaboración con la Secretaría de Turismo y creadores de contenido reconocidos internacionalmente, Atún Dolores celebra sus más de 100 años con una nueva propuesta que refrescará su marca en Mazatlán, trabajando en un proyecto que podría beneficiar al sector turístico. De acuerdo con Ricardo Velarde Cárdenas, subsecretario de Promoción, Industria de Reuniones y Operación Turística de Sinaloa, a través de la campaña A tu lado, reinventando El Sabor, se pretende realzar el nombre de una de las marcas más representativas de Mazatlán, así como su importancia en la gastronomía nacional. Después del malecón, en segundo lugar siempre sale la gastronomía. Qué mejor que de esta manera podamos resaltar y que, ojo, no nada más en México, sino a nivel internacional, a través de las redes sociales, puedan conocer los productos y las riquezas que tenemos en el municipio de Mazatlán. Además, Jimena González Sánchez, gerente de la marca Atún Dolores, dijo que a partir del día 23 y hasta el sábado 25, 15 creadores de contenido de todo el país estarán siendo parte de este evento, en donde estarán visitando diversos puntos turísticos, destacando uno de los atractivos más importantes que tiene la perla del Pacífico, es decir, la gastronomía. Actualmente los creadores de contenido han ganado muchísima importancia por su capacidad para llegar a millones de personas con mensajes relevantes, pero también mensajes mucho más cercanos que generan identificación y que lo hacen al final con su personalidad. Hay muy buena afinidad entre el rol gastronómico de Mazatlán y los creadores de contenido. Así mismo, explicó que en las redes sociales de la marca se estarán publicando parte de las actividades realizadas durante el evento, así como diversas recetas para preparar platillos a base de atún.